Mientras comemos, vamos a hablar del Bolivia Fashion Week. Se está haciendo un casting en la troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Cuéntale, ¿cómo avanza todo? Sí, hemos hecho un casting en la... Bueno, estamos haciendo un casting en las tres troncales principales del país. No, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En esta oportunidad estamos en Santa Cruz. Hemos hecho casting que hemos convocado 430 modelos entre plus size, niños y modelos nuevos y modelos consagrados. De los cuales ya hemos tenido reunión con un promedio de 100 modelos que son los preseleccionados. Y ya los hemos empezado a capacitar. El evento es el próximo año, pero tenemos esa ilusión de tener talentos nuevos. Porque a veces los modelos ya consagrados son un poco complicados. Y Bolivia Fashion Week les quiere dar la fuerza, les quiere dar la oportunidad a los talentos nuevos para que salgan al mundo. Y ese es principalmente el lema del evento. Qué bien. Cuéntanos acerca de los diseñadores que vienen y qué fecha se realiza Bolivia Fashion Week. El evento es del 5 al 9 de marzo. Como siempre, a la Tardera de la Prada, justo Barcelona. Tenemos un diseñador más sorpresa. Y son un promedio de 40 diseñadores. Son 5 días de moda. Tenemos un día en especial, te cuento, que nos enorgullece a nosotros de hacer lo que es la noche de gala. Que la estamos haciendo para ayuda al niño. Es la fundación que preside la señora Terry Jackson, que es una amiga nuestra. Que hace poquito estuvimos en Los Ángeles, California, haciendo el evento. Y yo he sido partícipe siempre de esto. Y ayudamos y nos vamos a varios departamentos a entregar. Y en esta oportunidad, Bolivia Fashion Week quiere tener ese toque social. Estamos haciendo la noche de gala de ayuda al niño. Y estamos felices porque un diseñador de Venezuela, top, que se llama Douglas Tapia, que viste a muchos diseñadores, muchas, Mises del mundo, Mises Universo, va a cerrar esa noche. Así que la moda tiene un punto de encuentro, va a ser en Cochabamba, del 5 al 9 de marzo. Están todos invitados para que vayan a gozar la gastronomía. Porque sabemos que siempre la moda, ah, todo es Santa Cruz. Queremos un poco descentralizar eso y que la gente se tome un fin de semana y se vaya de vacaciones a Cochabamba. Vaya a ver lugares hermosos que hay ahí y una buena gastronomía. Y bueno, miren, pueden ir a Dumbo también. También está Dumbo. Pamela, que es la directora del Bolivia Fashion Week, ¿cómo pueden participar tanto sponsors como diseñadoras y diseñadores? ¿Cuál es el proceso? Bueno, hablando de los diseñadores, nosotros justamente en esta oportunidad también hemos hecho una audición con diseñadores aquí en Santa Cruz. Hemos tenido 18 personas que se han presentado con trabajos increíbles. Bolivia tiene mucho talento y es uno de los pasos que estamos haciendo. Estamos yendo a distintas ciudades para que todos estén en nuestro evento, todos puedan participar. Los diseñadores pueden entrar a nuestra página y ver cuáles son las bases de participación, qué cosas tienen que presentar. Todos están invitados. Es un evento realmente para todos. Hay distintas categorías. Vamos a tener premiaciones también para los jóvenes talentos. Si nosotros queremos promocionar a los nuevos diseñadores y dar esta plataforma y esta oportunidad de salir también del país a los diseñadores que ya están en carrera, que ya están, que quieren abrirse fronteras, que quieren salir del país, que quieren mostrar su talento fuera de Bolivia. Para los sponsors también nosotros tenemos la posibilidad de que las empresas que quieran estar con nosotros, que quieran estar en esta plataforma, ser visibles, pueden ver nuestro sitio web que es www.boliviafashionweek.com y contactarse con nosotros para que nosotros podamos mostrarles de qué manera pueden estar dentro de nuestra plataforma, ser visibles, que nosotros les demos visibilidad a su marca, tener durante los días del evento, antes y después. Qué interesante, Pierre. Yo sé que muchos de los diseñadores al ganar premio tienen participación en Fashion Weeks mundiales. Sí, nosotros por ser Fashion Week tenemos ya un convenio con varios Fashion Weeks en el mundo. En la primera edición enviamos a Eliana Paco, una diseñadora de ropa étnica de la Chola Paseña, se fue a la ciudad de New York a presentar, este año se fue Carmen Camacho a Nueva York, y así ahora tenemos un convenio para ir a Suiza, la Semana de la Moda de Suiza, que se llama Montreux Moda, y estamos buscando un talento nuevo que tenga materia prima boliviana, tipo el Hawaii o el Alpau, o sea, cosas que sean... Como Mamani Mamani, que está en pantalla. Sí, característica. Mamani Mamani, por ejemplo, es un pintor increíble que se juntó con una diseñadora, hicieron una fusión, una colección, y la presentamos en pasarela con el fin de mezclar, de darle un toque a la moda, que sea llamativo, un toque cultural. Y bueno, y en eso estamos, se van a Perú, se van a República Dominicana, se van a Nueva York, se van a Suiza, se van a ir a la ciudad de Los Ángeles, se van a ir a Washington, en verdad. Nosotros queremos que el evento no quede ahí como un evento social, en un círculo cerrado, sino que viajen al mundo, tanto diseñadores como modelos. Ya tuvimos la oportunidad este año, con Pamela estuvimos en la ciudad de New York, trabajando con una empresa de Cochabamba, que lanzó un teléfono celular, que es Action One, donde hicimos la campaña con una modelo que se llama Alejandra Cabrerizón, que ella fue parte de una escuela que nosotros tenemos en Cochabamba de modelos. Y mira, precisamente, le dimos la oportunidad que viajara la Semana de Nueva York a modelar, que tú también estuviste presente, que estuvimos con Carolina Herrera, con Atas, Rivera, Prada. Y esa es la idea, que la moda de Bolivia trascienda, no que se quede en un círculo. Estamos en contra de estas cosas cerradas, que eres de la agencia, que eres de la empresa. Nosotros le damos modelos que quieran molar, ahí están las páginas. En la democracia, qué bueno. Es para todo el mundo, la moda es para todo el mundo, es la Semana de la Moda, es la fiesta de la moda de Bolivia. Qué bien, muchísimas gracias Pamela, muchas gracias Pierre. También Elfi.